bueno chicos yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo activar y desactivar el sonido del teclado de marcado en tu xiaomi redmi 14c primero entraremos en ajustes vamos a bajar hasta la opción de sonido y vibración ahora bajamos hasta el final ajustes adicionales y aquí tenemos el tono del teclado de marcado que lo podemos desactivar o activar de acuerdo pues ya estaría chavales si te ayude no olvides suscribirte si es posible poner tu me gusta al vídeo y dejar tu comentario